¡A ver! 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 Atrapamos en un túnel con actitudes que confunden Y de ven y sane son las que funden con el jaume Construye la vida hace ritmo, escurpen en ella Hace gritos que las digan como la tipo Buscando escarpia y gatillo Tiene la lavanda, sonora de mi vida Fiel a mis idas y venidas de olla Fiel a mis colegas, Diego la la vida ¡Qué bien es que os viva! ¡Y a flor de piel! Buscamos la piel, nerviosa intención Tenimos comprensión, salir de esta depresión ¡Sin fármaco! ¡Ah! ¡Escupe la forma! ¡La vida está cumpliendo con rena! No vendrá tu pieza por estar en lista No utilizas, no me conquistas Como hacia la artista, date cuenta con vida discreta Solo busco una hermecha ¡Eh! No busco ni estrellos, no! No busco ningún sello ¡No! No busco etiquetas, de puto pionero ¡No! No busco llegar primero, solo entero y verdadero Baja vuelta al vuelo, ¡eh! No vale más fomento ¡Ven con mis casillas y de adultos! ¡Que en la calle hay lo mismo como quien! ¡No sabes tu y verdad eres el que ver! ¡Por no saber obedecer! ¡Tardecer sin tiempo que perder! ¡Temen en orden el poder! ¡Temen por no agarrar este nivel! ¡Y de ver eres el testigo de este hábito! ¡Ah! 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 Mucho visto, mucho listado Mucho vivo, mucho asustado Por ser despedido Muchos han ganado Otros han perdido al ingenio lípido Que estaba tratado por el inflado Ha sido víctima Como un beso amor sartado Como un beso abandonado En cualquier esquina Puede ser una imprimida Desde tu oficina Ya no hay propinas Que te puedan vertir ¿Para qué tienes en Hawái? ¿Qué pasó con aquello? ¡Está basado por China! ¡La hora está! ¡Más oro será una! ¡Cantas fiestas afuera! ¡Ya te lo dices, colega! ¡El machismo también! ¡Va a recibir su condena! ¡Mega! ¡Lo único que ha perdido Es esta vida de mierda! ¡Es ciudad para tener pena la de vera! ¡Que la trota! ¡No te va a ganar sola! ¡Y si debes cuantas! ¡Tío! ¡Has dejado! ¡Y si ha dado falta! ¡Desparente del mamá! ¡Como he caído! ¡Miradar de cero! ¡Será usarlo a la producción! ¡Habrá el cuento medio! ¡Más oro! ¡Cantas los camellos! ¡Cantar directa a un género! ¡Cantar a los compañeros! ¡La vida ha hecho como ¡Es la realidad! ¡Es el carrero! ¡No! ¡No! ¡Miradar de cero! ¡Muchos me dejaron en el vuelo! ¡Muchos me tomaron en el pelo! ¡Pero por eso cada día me cruzan en el vuelo! ¡No en la rato de vuelo! ¡Y juro! ¡Mirad al cielo! ¡Ey! ¡Por los que están fiestas en el fuego! ¡Poco lo encuentro! ¡Y si va a ser el día! ¡Que sigues hacia la noche... ¡Si es todo el día! ¡Cantar a todos mías! Yo crecía el tremón de esa alcomía ¡Y ahí escuchando! ¡Cantar autonomía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! Gracias por ver el video.